hola amigos de starcraft y masterizado en este vídeo vamos a ver en supermatch fastest los favoritos del canal vienen sasui kong enfrentándose entonces en el mapa hs fastest así que vamos a disfrutar de eso en el siguiente vídeo la gente dice quién es gontol kong bueno gontol kong es kong este jugador es el hechicero más hechicero del universo el jugador más hechicero o sea es un jugador que todo lo hechic parece que tiene todos los builds en la mente builds de cheese básicamente qué cosas son cheese son jugadas un poquito fuera de lo común siempre o generalmente siempre no generalmente en etapa temprana ahí se ponen a conversar ya como siempre los dos cacareando siempre y esta vez tenemos bueno a con o gontol kong a la una en punto con perros y a nuestro amigo sasu con terran a las 13 en punto ahora analizando un poco las posiciones es buena la posición para gontol kong hasta hasta los 10 minutos y luego los 10 minutos si es que claro si sasu sobrevive la posición se pone fea para gontol kong porque porque nuestro amigo sasu puede plantar tanques en la colina y eso complicaría muchísimo a nuestro amigo kong pero bueno vamos a ver cómo les va comienza ya doble doble racks para nuestro amigo sasu así que parece que va a ser algún ataque en el pranero y miren con esta vez no con que está haciendo un doble nexo gracias por este clásico del chip muchas gracias alejando hasta así clásico el chip buena buena nomenclatura pone su primer forge entonces va a poner el palo respectivo aquí para cubrir esta zona y bueno tercer racks para nuestro amigo sasu y lo malo es que la posición esto también se puede acabar rápido y sasu lo puede ganar en 4 minutos bien sale a buscar y miren esto la bendita fortuna la suerte de campeón de parte de cong y hasta lo encontrado así que sabe dónde está el enemigo así que tiene que apurar y poner 50 canons aquí estoy exagerando no 50 no pero tiene que poner unos dos o tres porque el enemigo está al costadito hay que poner sí 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 por supuesto tienen que protegerse aquí porque el enemigo está al costado al lado y se puede complicar aquí la posición viene por acá está vamos a ver y hace el ataque contra el marine viene el civil también que se quiere colar el obrero ahí defendiendo nuestro amigo con golton cong muy bien haciendo las molestias hasta que salga ese canon viene otro más también se puede colar con el marine demora en los canons estaba así llega por acá se escapó por acá los bebidos siempre lo bebido y cheese de nuestro amigo con golton cong está muy bien el ataque con los obreros vuelve a hacer el mining por aquí pone otro pylon y bueno acá ya sabemos tiene que poner el robotic fácil de aunque tiene por acá este obrero que puede justamente hacer esa construcción oculta esa cosita sucia está esto es esto es queso no como huele ese quesito de parte de cong que siempre siempre es parte de su naturaleza o sea es lo que más le gusta hacer en el juego su quesito para poner por ahí obviamente esto es un proxy y miren pone el palo acá afuera y vamos a ver por qué va a conseguir seguramente en esta parte interna lo vemos ahí persiguiendo él es y me tiene la base esto es un golazo de sasu en golazo de sasu que haga como queda ahí no queda ahí como frase y aquí podría que podría hacer con poner un citadel of a doom así que vamos a ver qué es lo que hace a esta me escuchó con claro podría poner un citadel porque porque el es y vi en realidad como no quiere matar el es y vi no lo quiere matar quiere engañar al enemigo quiere jugar con la mente es a sus a su que se expande tranquilo dice bueno que no pasa nada no van a matar me si vi y aquí está bastante tela lo que va a hacer aquí con es sacar robotics así que yo podría poner mis turrets por aquí sin hacerme mucho problema viene por aquí ha visto que pone un tercer canon así que sale con los marines y de momento no está viendo la necesidad de poder poner un engineering pero como tiene aquí listo un gateway un citadel of a doom y acá va a poner seguramente un bueno acá lo pone un templar archives así que acá va a poder sacar algunos de keys los cuales no se va a esperar y es más que lo que puede meter otro gateway aquí no se va a esperar para nada nuestro amigo sasu puede ser vamos a ver qué pasa por acá pone un cuarto canon así que reduce los los robots y fácil y ahora sí es momento de matar ya ese obrero porque acá que va a pasar porque ahora sí lo debería matar lo debería matar porque le va a dar cuenta que acá debería tener unos dos o tres buenos tres ya robots y fácil y dónde está toda esa economía ok dónde está pone pailón y se va a lanzar solo ataque porque ha visto que está débil todavía está este impact y se lanza y esto es aquí está la economía pues se lanza el ataque se lanza saso entonces directamente al medio los firebats que revientan los canons directamente y acá le podría salir el tiro por la culata nuestro amigo con muy bien jugado rompe la pared por la parte izquierda y se mete aquí los obreros que se escapan el simpac tiene 37 se lanza el ataque contra el canon lo fulmina rapidísimo y bueno no tiene cómo defender vamos a ver por qué podrían salir los de ti es en cualquier momento pero creo que no están saliendo aquí así acá está saliendo uno de los de ti y se va a evidenciar su tech así que tienen que tener muchísimo cuidado acá lo va a ver nacer lo va a ver donde está porque llega por acá el primer de ti que va a comenzar a cortar aquí está el engineering donde están los turrets sasuke la pasar mal se coló se coló y no lo ha visto no lo ha visto no lo ve simplemente se escapa de que miren eso acaba ya por caer dentro de poquito se coló un solo de ti y va a comenzar a romper por acá está comienza a hacer el daño vamos a ver tiene que desplitear aquí sus unidades poner los turrets tiene por acá haciendo el iscan el candido en este impact y aquí mucho cuidado con el torre ya está haciendo aquí ton con cae el dt y no puedo hacer mayor daño viene por acá pero ya hay un truete tenemos truete por acá y el tanque para meterle los golpes necesarios aunque se va a escapar muy bien logra escaparse por esta zona pero ya hay en la main básicamente así que bueno tanto daño no va a poder hacer vamos a ver si puede cortar no cuidado tiene el cuidado con ese truete de la visión así que acá podría hacer algunas molestias mucho cuidado aquí comenzar a aumentar el ser racks bueno tiene tres gateway aquí afuera que está sacando vamos a ver triple bueno doble de ti aquí también vamos a cortar muy bien y rodean al dt que acaba de caer y viene el drop entonces para sasu que bueno la libró bastante bien así que no le dio la economía a nuestro amigo con para poner ese para sacar más y más difícil así que tiene que poner esta 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 especie de wall no y bueno acá se lanza con todo va a poder colar ese cuidado con el splash el splash que daña los dos y bueno viene por aquí también un no no le bajó mucho no sé con 45 y bien se quedó para que el drop que lo veo pasar todo y lo dejó con 45 y vienen los de itis por acá hacer las molestias tenemos entonces por acá que está haciendo la mejora de equipa del vessel el vessel que quiere salir pero le comienzan a reventar los de itis podría haber atacado por atrás pero bueno no lo hizo lamentablemente no 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 en el estado por el estado por con tiene que atacar el estado por va a salir ese veces va a salir el vessel no le conviene para nada y como fue no se distrae ahí lamentablemente y bueno se le acaba reventando los de itis y va a salir ese es el que ese es el leal a la victoria a pasar su vez y haciendo aquí el y en pie y así que sale ya sale nuestro amigo sasu muy bien jugado muy bien jugado con ese el permitir que salga este este vessel a los ocho minutos ya no le va a poder hacer ningún tipo de daño con los de itis así que buena buena la posición de nuestro amigo sasu esta vez y bueno va a avanzar por acá planta los tanques comienza a complicar en esta zona bueno sigue por acá viendo todo lo que hace saca algunos al templar también y bueno se coló por aquí bien jugado acá le mató muchos sobre ellos no lo vimos lamentablemente a cambio en esos 21 de dedos así que buen drop de parte con que lo hizo de dónde de dónde cómo lo hizo por acá que se logró colar bueno comienza a romper la entrada por acá y vamos aquí arriba de esperando seguramente este ser el problema está en que acá le ha reventado y el veces que bueno tiene el poderío no así que ahí lo vemos comienza a entrar sasu ya casi acaba la opción de que tenga más rivers y sharele está listo estás azul de pie que esa brinda pero bueno vamos a ver qué es lo que hace con con acá defendiéndose ha sacado algunos gates de último momento caer ya la pena sale ese shiver es destruido por la cantidad de marines que hay aquí con se va a proteger con esos altemplar pero bueno se comienza a colar por acá y si y si y si está sumando algunos obreros y pone algunos turrets va a comenzar a ahogar simplemente a nuestro amigo contra el con que bueno la tiene complicada bien en los de aquí comienzan a cortar unidades igual no le importa así tenga veces él con todo y ves él lo comienza a cortar llegan los marines para poner paños fríos en esta zona y bueno lo tenemos ahí entonces ha logrado parar con poquito nuestro amigo con vamos a ver porque acá sigue más creando el medio del mapa sigue sacando algunos gateway y no nos olvidemos que ha hecho mucho daño económico nuestro amigo sasu viene en 29 obreros en cambio con tiene 66 y 62 y subiendo así que ahí lo tenemos en la población también se lanzó con todos a su y cuidado aquí lo encontrar lo acaba de ver lo acaba de ver así que viene por acá tal vez lance limpio y manda el vessel por acá lo acaba de encontrar aquí también tiene que llevárselo lo acaba de ver así que acaba de ver esta parte de construcción que tiene conjas y que con que salir al medio del mapa y bueno acá no está cerrado del todo se puede lanzar con alguno se lo mueve este civil vamos a ver con el splash puede caer se lanza con todo lo que tiene se puede colar muy bien entonces con con comienza a complicar avanzan también los hay templar cuidado porque parece que tiene energía para lanzar 71 le faltan 23123 lanza lo lanza lo a esta lanza el sunstone por aquí pero solamente uno se baja uno de los tanques la puerta central la puerta a la entrada de la base de nuestro amigo saso está rota 11 minutos de la partida y bueno vamos a ver si es que de esos ataques se comprende la victoria alguno de ellos vamos a ver si se va recuperando 33 pero con tiene el doble de obrero se avanza por acá con el vessel sigue sacando más gateway y por acá también así que miren además se protegió con estos canons ese cong es un loquillo y bueno viene por acá va a plantar los tanques en esta colina como siempre para protegerse del ataque a casa podría ser importante estaba lo lanza contra los tanques muy bien así que aquí los de algún también podrían hacer mucho daño muy bien aquí y bueno vuelve con este dropship se los va a ayudar los podría reparar está muy bien a reparar estos tanques importantísimo avanza por acá también con eso ya lo tiene el otro no se le va avanzando por el vessel también que acaba de ver todo lo que tiene el enemigo así que sabe que tiene algunas posibilidades todavía no así que bloquea todos a su y bueno la posición de cong es muy avanzada en macro miren esto miren todo lo que tiene por acá se va a lanzar con ese ya dos baja y un salón que lo que hace con ser la división básicamente baja a otras el autor acá se cuela por aquí muy bien muy bien jugado muy bueno se lleva ya se encuentra con esos tres bueno está por acá dándole visión miren la cantidad unidades que tiene la población lo dice todo viene ahora sin múltiples de rock protegidísimo aquí también con protegiendo la economía 154 cuenta de 98 de población vamos a ver si sasso aguanta un poco más sasso recibió daño aquí así que está por eso un poquito retrasado siga avanzando por aquí bueno pylon en esta zona también comienza a poner qué cosa está haciendo aquí pylon para construir alguna transición y se lanza con todo el ataque y en el ataque de nuestro amigo con baja por acá muy bien los que tienen que plantear algunas unidades está comienzan a bajar bueno y me parece que no estaban completamente llenos no no ha podido ni siquiera romper aquí que hubiera sido importante y se quedó sin unidades para el ataque la población se acerca sólo a 50 normalmente se lanza el ataque nuestro amigo con y bueno sasso que lo para bastante bien y cuidado aquí es cuidado porque está llenando mucho tu red y podría tomar esta posición para comenzar a complicar el enemigo acá vemos un montón de canons al parecer algo se huele con y bueno vamos a ver aquí también una gran cantidad de gateways y también ya comenzaba y vamos a ver porque el mineral le da bastante bien 2700 tiene bastante mineral secuela por acá tiene el ataque entonces trataba de colarse con pero no puedo hacerlo o en un fake porque acá viene parece que lo serio ahora sí tiene 42 contra 77 en cantidad de obreros bueno bien todos ellos van a subir aquí todas las unidades y bueno se acerca un gran puño en realidad un gran puño y alista este super drop nuestro amigo con ya sabe el ángulo por el cual clavarse por aquí así que está recoge los últimos celos lanza el scan vemos ahí el scan sobre la base y se va a colar por acá podría hacer la jugada de la partida cuántos tiene 44 si muy bien jugado está salto no y se salvó tiene algo más acá no me listo en la calle negando no tiene nada parecía que no tenía y lo deja con 26 gran daño este ataque y le permite poner más gateway por aquí y ahora sí va a poder romper la entrada el gran daño de parte de gontol como se coló por esta zona y que bien que bien lanzado esos astros justo en el momento preciso así que bueno pobreza azul lo han complicado demasiado pero acá nuevamente todo muy bien muy rápido también aquí nuestro amigo con baja con los celos y aprovecha no me digas que tiene tiene más hay templar por aquí no tiene simplemente lo aleja nada más pero lo deja pues nuevamente con 33 mientras que sigue sacando por acá ya para poder sacar seguramente algunos corsarios y carreras carreras aquí me parece que va a sacar los carreras viene nuevamente otro drop y bueno ha sido mucho daño tiene 80 obreros control con que miren esto tiene el lujo de colar se por acá esto parecía parece un efecto lo tiene por acá y creo que tiene un solo salto se lo acaba llevando que tremendo tío vamos a hablar de la replay los últimos celos lanza el scan vemos ahí el scan sobre la base y sacó la por acá podría ser la jugada de la partida cuantos tiene 44 si muy bien jugado está salto no y se salvó tiene algo más acá no me listo no tiene nada f en el chat entonces y esto se lo llevo gol ton con gente aquí les dejo el siguiente vídeo ya me quedé mudo por allá los vídeos que les recomendamos ver y nos vemos en la siguiente bueno stream o también en el siguiente vídeo gente nos vemos ahí